La mayoría de los votos son a favor de la propuesta 435.842. Irlanda ha votado formalmente para despenalizar la blasfemia. Después de un referéndum celebrado el viernes, los votantes decidieron eliminar un artículo de la Constitución que ilegalizaba dicha acción y que la penaba con una multa de 25.000 euros. Estamos muy emocionados con el resultado. Para nosotros representa un gran paso hacia una Irlanda más secular y más compasiva. La Asociación Humanista de Irlanda llevaba un tiempo haciendo campaña para acabar con la ley de la blasfemia. El último condenado por injurias graves en Irlanda data de 1855, pero hace tan solo tres años el cómico británico Stephen Fry fue investigado por la policía por asegurar en la televisión irlandesa que Dios era estúpido. El referéndum para cambiar la ley fue respaldado por el 65% de los votantes.